Cuba Información No sólo el hoy fragante de tus ojos amo, sino a la niña oculta que hay adentro mira la vastedad del mundo con redondo azoro y amo a la extraña gris que me recuerda en un rincón del tiempo que el invierno ampara, la multitud de ti, la fuga de tus horas amo tus mil imágenes en vuelo como un bando de pájaros salvajes no sólo tu domingo breve de delicias, sino también un viernes trágico, quién sabe y un sábado de triunfos y de glorias que no veré ya nunca, pero alabo niña y muchacha y joven, ya mujer, tú todas, colman mi corazón y en paz las amo bueno, hemos comenzado el espacio poético de hoy con un texto que se llama Canción para todas las que eres, de ese gran poeta cubano de nombre Liceo Diego, uno de las voces más importantes de la poesía cubana del siglo XX e incluso de la poesía latinoamericana pues bueno, qué decir de Liceo Diego, bueno pues, su obra es muy conocida a nivel mundial es miembro del grupo Orígenes, de ese importante grupo de intelectuales cubanos del siglo XX bueno, ha escrito muchos textos, muy variados, su obra es muy difícil de ser clasificada pero sin duda su manera de decir en poesía es una de las corrientes poéticas que más ha influenciado a toda la joven poesía cubana quería decir también de Liceo Diego, bueno pues, que obtuvo en el año 1986 el Premio Nacional de Literatura y también en el año 1993 el Premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe entre sus obras más importantes o por lo menos las que más se conocen en Cuba, por ejemplo tenemos su primer libro, que es un libro de narrativa que se llama En las oscuras naves del olvido y bueno, también hay otro de sus grandes libros que se llama En la calzada de Jesús del monte bien, etcétera, etcétera yo voy a leer un segundo texto de Liceo Diego que bueno, pues, es un texto donde se ve la manera tan maravillosa en que él trabaja la luz que es una de sus peculiaridades en su obra, la luz cubana, la luz caribeña este poema se llama Oda a la joven luz y dice así en mi país la luz es mucho más que el tiempo se demora con extraña delicia en los contornos militares de todo, en las reliquias, escuetas del diluvio la luz en mi país resiste a la memoria como el oro al sudor de la codicia perdura entre sí misma, no se ignora desde su lejos hacer, su transparencia quien corteja la luz con tintas y tambores inclinándose aquí y allá según astucia de una sensualidad arcaica incalculable pierde su tiempo, argulle con las olas mientras la luz ensimismada duerme pues no mira la luz en mi país las modestas victorias del sentido ni los finos desastres de la suerte sino que se entretiene con hojas, pajarillos caracoles, relumbres, hondos verdes y es que ciega la luz en mi país deslumbra su propio corazón inviolable sin saber de ganancias ni de pérdidas pura como la sal, intacta, erguida la casta de mente luz deshoja el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!